Mateo 12, 46 en adelante. Mateo 12, 46 en adelante. Listo. Dice, mientras todavía hablaba la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, buscando hablar con él. Y alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera, buscando hablar contigo. Pero Jesús respondió al que hablaba con él y le dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces le cedió su mano hacia sus discípulos. Y aquí, mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermano, mi hermana y mi madre. Padre, dice por este día, Señor, por la oportunidad de llegar a tu casa, por la oportunidad de llegar hasta este lugar, para adorar tu nombre, para glorificar tu nombre, para bendecirte, Señor, para darte toda la gloria, la honra y la alabanza, y la adoración a ti, Padre. Colocamos delante de ti esta palabra. Colocamos delante de ti este día. Colocamos delante de ti, Señor, esta iglesia, Padre, todo lo que hay que organizar en ella, Padre, que damos tu espíritu en cada uno de nosotros para llevar a cabo tu proyecto, para llevar a cabo tu obra en nosotros y en este lugar donde nos has puesto. Padre, que tu palabra corra y podamos entender hoy quiénes son tu familia, quiénes son aquellos que tú consideras familia y quiénes son aquellos que no consideras familia. Abre nuestro entendimiento. Tengamos la madurez para recibir esta palabra y para aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, es una palabra un poco tremenda, ¿verdad? Pero Jesús es Jesús. Ya llevamos como dos años y estamos todavía, a menos vamos en Mateo. Empezamos como desde el Antiguo Testamento. Ya llevamos varios años. Pero la verdad es que cuando llegamos a los Evangelios, las palabras de Jesús son superiores. Las palabras de Jesús son las palabras de Jesús. Hay manera de comparar la sabiduría de Jesús. Jesús dio una palabra que hoy tiene vigencia. que hoy tiene vigencia. Pero Jesús dio una palabra que no pierde vigencia. Sirve para hoy, sirve para hoy, sirve para el pasado, es para el futuro. Por eso, Él dice que si en mi tierra pasarán, pero en sus palabras no pasarán. No pasarán. Y así es. Por eso, cuando Jesús habla, eso es una palabra dura. Es una palabra fuera porque Jesús conocía las generaciones que iban a tener que escuchar esta palabra. Jesús conocía a cada uno de nosotros aún antes de que naciéramos. Jesús sabía a quién se le iba a predicar en este tiempo. Y por eso las palabras de Jesús son palabras y tienen un contexto eterno. Un contexto que está para todos los tiempos, para todas las épocas, para todas las generaciones. Cuando a la gente se le habla de la Biblia, se le lee el Antiguo Testamento, todos dicen, no, ¿qué es el Antiguo Testamento? Pero cuando Jesús sabe no es el Antiguo Testamento. Es el Nuevo Testamento. Y es más fuerte que el Antiguo. Y es más fuerte que el Antiguo Testamento. Porque la gente piensa que la gracia es más fácil. La gente piensa que la gracia es muy fácil. Pero la ley era más fácil que la gracia. Porque la ley automáticamente se cometía un error. Había las consecuencias en la gracia tú acumulas consecuencias. Tú te abruidas solo. Te mata solo. Te acaba solo. Te acaba solo. En la ley, no. En la ley el mal se ha estirpado. Y todo lo que era lo sano. En la gracia, no. En la gracia tú mismo te vas ahorcando solo. Choking yourself. Y es tremendo. Por eso tenemos que profundizar bien las palabras de Jesús. Dice, mientras todavía hablaba a la gente. Jesús estaba predicando. Mientras todavía hablaba a la gente. ¿Qué hacía Jesús? Estaba predicando. Jesús tenía una responsabilidad en la tierra. Y era llevar la palabra. Y era una responsabilidad del mundo. Y era llevar la palabra. Jesús tenía claro que esa era su responsabilidad. Jesús fue un hombre organizado. Desde que nació hasta los 30 años se dedicó a ayudar a su padre. Jesús manejó la compañía de carpintería de José. Por eso le llamaban el carpintero. Por eso buscaban trabajo y él le daba trabajo a la gente. Desde que nació hasta los 30 años de edad, él cumplió con la familia. Él cumplió el hijo sometido a los padres. Él fue el hijo que vivía con sus padres. Mano derecha de su papá. Fue el hijo mayor de la casa. Ayudó a sus hermanos. Enseñó a sus hermanos y caminó con firmeza. Él cumplió como hijo mayor. Pero cuando Dios lo llama, cuando empieza su ministerio, Jesús es un hombre ordenado y dice, a partir de este día, cuando los cielos se abrieron, cuando fue bautizado, dice, empieza el ministerio. Y ahora, la familia, los amo, los quiero, pero no voy a negociar mi relación con el padre por la familia. No voy a tapar el sol por ningún familia. Puede ser familia mía. Si es borracho es borracho. Puede ser familia mía. Si es vicioso es vicioso. Puede ser familia mía. Si es cargante, es cargante. Así fueron las cosas. Y así es como se trabaja. La gente que quiere tapar el sol con las manos, sus espias se quedan vacías. La gente que tapa el sol con la mano, nadie vuelve a enfrentar ni a diez manos. La gente que tapa el sol con la mano, van a terminar en el infierno con toda la familia, con toda la familia. Porque quieren tapar el sol con la mano. Porque quieren tapar el sol con la mano. Esta persona, un revente, ha hecho lo que le ha dado la gana, ha pasado por encima de todo el mundo. Y porque es familia mía. Porque es mi relative, el santo del lobo. El santo del lobo. El santo del lobo. La bendición. La bendición. Blasfemia, mentira, lies. ¿Qué podemos llamar a eso? ¿Qué podemos llamar a eso? O sea, hypocrisy. Esta persona no ha conocido a Cristo. Esta gente no conoce a Cristo. Estas personas no conocen a Cristo. Y Jesús marcó una línea. He marked a line. Hasta los treinta años, cumplió con la familia. He cumplió para su familia. He worked for this family. Respondió por la casa. He responded a su familia. Health to siblings. Levantó la economía. He rose the finances in the home. Pero cuando digo voy a servir al Señor. Voy a servir al Señor. I'm going to serve the Lord. No hay rosca. There's nothing temperament there. There's no preferences. No hay nada. There's nothing. Voy a servir al Señor. I'm going to serve the Lord. ¿Cómo se le sirve al Señor? The way you serve the Lord. Dice que él estaba predicando. And it says he was preaching. Y la familia buscó hablar con él. Se llama una falta de respeto. It's called a lack of respect. Se llama una falta de respeto. It's called a lack of respect. Ya tienes unas funciones en Dios. You have functions in God. Mi suegra está de visita. My mother was visiting. Suedrita que pena contigo. Sé que no eres cristiana. No you're not a cristian. And maybe you're from another religion or catolic. Yo tengo una relación con Dios. Y hoy tengo servicio por eso. Y hoy tengo servicio por eso. Si quieres te montas al carro vamos. Si no te puedes quedar. Pero yo. Yo. I'm going to church. Así es alguien que le sirve a Jesús. Pero cuando la gente se quiera o llegan tarde porque a un miembro de la familia me dio la gana. And they decided to do that. No conoces a Jesús. You don't know Jesus. Porque Jesús estaba predicando was preaching y la familia querían interrumpir la pérdica. Y la familia le mandaron un mensajero en el primer día predica. Halfway through the sermon quieren hablar contigo. They want to talk to you. Y todavía pensaban que Jesús iba a interrumpir su trabajo por ellos. Tenemos que mirar la palabra. No puedes interrumpir lo que Dios está haciendo en tu vida por tu familia. Ni siquiera por tu pareja. La gloria de Dios es más importante que tu pareja. La gloria de Dios es más importante que tu sigues. y la gloria de Dios no es una religión. La gloria de Dios no es un building. La gloria de Dios es cuando estás enamorado de Él. Cuando el reino de Dios ha venido a tu vida. Y entonces tú tienes la sed de llegar al servicio. Tienes la sed de escuchar la palabra. Tienes la sed de alabar. Tienes la sed de adorar. Tienes la sed de encontrarte con Dios. first to meet with God porque you're in love with Him. You live in the glory of Him. Cuando has llegado a ese nivel tu esposa se enoja. Bendito que se contente. Y si no. If not forget about it. Pero yo but me Dios I'm with God. Angry happy however Dios God el hermano se enojó que trabaje por eso. Mi papá se enojó cuando se le está sirviendo a Dios se le está sirviendo a Dios. serve God y la familia y la familia no entra ahí no existe no existe there que pena tener que decir it's such a shame to have to say that but they don't exist. Te le volvieron a decir Jesús 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 pero es que están buscando hablar contigo pero they want to talk to you ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la bonita que do the will of my father. ¿Qué está diciendo? En este campo en esta disciplina en esta disciplina del evangelio no existe familia familia son los que andan en santidad contigo si no andan en santidad contigo no son familia no son familia punto y se terminó period eso es lo que está diciendo eso es lo que está hablando Jesús así es eso es lo que o usted ve una buena diferencia eso es lo que dice ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? los que hacen la voluntad de mi padre fuerte la palabra pero es así pero cuando lleguemos al cielo no va a ser que yo no puedo porque ya estás es abastar no va a ser excusa salvación es individual salvación es individual ¿Pues sabes que estaba ahí pero un primo a mi casa y ese primo me dijo papá y me dijo no eres cristiano no excuses o entonces ese primo era tu Dios la gente la gente que llega a tu casa se someten las reglas de tu casa si quieren si no pueden salir porque ellos no pagan tu casa ellos no han pagado el precio que te han pagado ellos no te alimentan ellos no son tu Dios hay unas reglas se siguen si no se sacan así es como Jesús trabaja y así es como nosotros trabajamos mi hermano Mateo ha estado sentado muchas veces tenía una red ahora no la tiene así es como yo trabajo así es como yo trabajo y así como la Biblia dice por mí no existe rocas no existe que voy a aparezco con la mano mis familias son todos seres alados tienen hombre ola en la cabeza todos los que llevan mi apellido se llama blasfemia y de no voy a practicar esto con ningún miembro de mi familia ni la familia ni ninguno cercano mi primo ni nada porque así dice la Biblia y así se estaba entonces Dios bendice entonces Dios respalda entonces Dios prospera entonces todo se paga y entonces la iglesia crece porque así Dios trabaja porque así Dios trabaja no hay un montón de gente se mantiene de un lado no hay un montón de gente para pagar la iglesia presta todo el tiempo que tapan el pecado de la familia Dios se enoja por eso Dios se enoja por eso esa esa no va a ser la historia de nuestra iglesia déjalo por eso esa no será la historia de nuestra iglesia porque Dios es claro quien es mi madre quienes son mis hermanos que hacen mi voluntad la voluntad de mi padre o sea como la predica del domingo a los que ha llegado el reino los que hacen la voluntad de mi padre sino que Jesús siempre mete al padre quien es mi madre quienes son mis hermanos los que hacen la voluntad de quien de mi padre otra vez el padre otra vez la predica del domingo Jesús Dios Zacchaeus lo mismo quienes son mis hermanos los que hacen la voluntad van a ser enteros de cómo trata su familia cómo trata a sus tíos cómo trata a los que no son mis hermanos son familia los trato bien si les puedo ayudar en algo les ayudo cuando voy allá los visito los quiero nunca los rechazo nunca los condeno pero cuando ya empiezan a venir a la iglesia las reglas son las mismas y esa es la manera correcta y esa es la manera yo voy a Colombia y yo visito mi familia muchos de ellos son mundanos son malos pero sirven a Dios están perdidos pero siguen siendo familia si hacen comida comemos si les puedo ayudar en algo si se que es vicioso no les doy dinero les compro una camisa un jambon compro comida lo que es vicioso lo bendigo en especie para no hacerlo pecar más so they don't sin more pero entonces ya faltó vamos a ir a la iglesia pero all of a sudden ya we're going to church vamos a ir a la iglesia we're gonna go to church de la puerta para adentro no somos familia estamos claros puerta para adentro encuentro en uno en dos en cuatro ministerio en largo sobre todo santidad de la puerta para adentro de la puerta para adentro así es como se trabaja así es como se trabaja así es como se trabaja pero no te dicen mi familia me visita que tengo que hacer para los que te visiten trátalos bien atiéndelos bien pero nunca perderte un servicio porque vas a conocer a Dios vas a conocer a Dios nunca se te ocurra dejar de dar el diermo de Dios por aparentarle a tu familia llenos de comer a un lugar carísimo comprándose un regalo tremendo con el dinero de Dios no te dejes que ocurra hacer eso porque para que te recuperes económicamente te va a costar te lo digo porque yo lo he vivido yo lo he vivido te va a costar te va a costar te va a costar porque cambiaste iba a diez más pero como me llevó la familia voy a gastar de mis impuestos y el atranque económico que tuvieron no quiero recordar porque cuando servimos a Dios es el que hace la voluntad no hay parentes no existe fuerte la palabra ¿cómo se sentiría a María? me imagino que se sintió mal me imagino que se fuera ¿cómo se sentirían los hijos de ese bebé me imagino que se sintieron mal algunos estaban con Jesús pero otros venían con María me imagino que les vio duro pero él hasta los treinta años pero hasta los treinta años no podía parar la plenitud no podía parar la plenitud todos esperen ya corten la relación corten todo ¿qué es que recuerda? ¡Cabilla! ¡Hey guys! ¡What's up! ¿De dónde está la seriedad? ¿De dónde está la seriedad? ¿Ah? ¿Ah? A todos los exigía Jesús a los discípulos les exigía Juan pero no tienen que hacer nada ustedes vengan para acá manden a todos ahí Juan tú eres mi hermano manda todo brinca de encima a todos ¿Sí? ¿Es eso lo hizo? muestranlo por la Biblia muéstranlo muéstranlo ¿Ustedes tienen eso en la Biblia? ¿Ves eso en la Biblia? No tenemos que tener cuidado pastor y porque esa palabra es lo que toca es la secuencia que llevamos y muy bueno que tocó en diciembre porque en diciembre sí que la gente se revuelve y hacen un montón de locuras y se venden en deudas y pierden todo y son por acción y luego en enero alguien que me preste un dólar ¿Quién me preste un dólar? porque cambiaste hiciste switch ¿O cambiaste? familia y Dios no puede hacer eso a la familia ámalos trátalos bien en lo que le pueda servir está bien pero cuando se trata de Dios y de la santidad de tu casa no existe misericordia no existe para el Dios no existe no existe family there it doesn't exist si quieres que Dios te siga rendiciando si quieres perder todo déjate controlarte los que llegan hasta los que llegan tú lo que digan acomodate a ellos te termines arruinado como todos los que lo han hecho be ruined like everyone else did no fine you'll be in debt hay que tener cuidado you gotta be careful entonces ¿qué hicieron ellos? ¿qué hizo la familia? ¿qué hizo la familia? ¿entendieron el mensaje? ¿entendieron el mensaje? el verso 50 porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos mi hermana mi hermano mi hermana mi madre y mi madre entonces es la gente que dice no que María porque es que era la madre el poder de María no es porque era la madre el poder de María fue porque María aunque fue su madre física María fue una de los discípulos María andaba con los dos María evangelizaba María oraba por los dos María estaba al día del pecado usted hablando en lenguas María era una mujer de oración María era la mujer que andaba vigilando que su hijo se saliera del camino y por eso María tiene ese respeto deserves respect no porque lo parió eso es lo que piensa la gente ignorando la gente ignorando porque mucha gente pare hay niñas de 13 años pariendo hay niñas de 14 años pariendo 14 year old girls pariendo pero parió usted parió presidenta de los estados el presidente de los estados parió congratulations porque Dios no sabe de quien pero parió pero parió pero parió you gave birth Obama Obama es too small for you si usted no es queja mis presos have you ever seen that no listen where have you seen that cualquiera padre es la calidad de mujer que era María la calidad de mujer que era María la calidad de mujer que estaba metida en la presencia una mujer que hablaba con Dios y aun cuando Jesús tuvo diferencias con ella en la boda de Canaán que dijo María hagan todo lo que el diga María no era cualquier mujer nada que ver con las mujeres de ahora no 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 Mary was a woman fue escogida she was chosen you know she she gave birth to Jesus y cuando le dicen vas a padecer porque en ese tiempo aparecer embarazada era un problema y ella responde a Gabriel y a quien la esclava del Señor acase en mi let it be in me según su voluntad whatever his will is yo me quito a su mujer I take my hat off eso sí es una mujer that's a real woman eso sí es una mujer that's a real woman pero las mujeres de ahora esa es la voluntad de ellas you have to do her one whatever she says como ella how she says a la hora que dice la marca que ellas diga y le quieren prender velas a María oh and they want to light candles for Mary yo fuera a María if I was married yo bajo del cielo y le vamos a poner a la roma knock all those candles over les doy una pena por ejemplo los quemos los quemo por esa I'll burn them with those candles what a lack of respect what a lack of respect that's disrespectful man Dios mío good Lord pero la gente está en el cielo people are that blind en vez de seguir en el cielo pero de ella para prender velas pero sigue siendo chibuoso pero sigue siendo chibuoso prender velas y sigue mirando al vecino y sigue mirando al vecino prender velas prender velas si que si no lo quiere la roma y sigue si no lo quiere la roma pero nada para que se hable una roma de esas pero que debe pasar eso es lo que debe pasar porque es disrespecable ok vengan ustedes what do you guys think Jesus was tough he was tough ustedes creen veces que el pastor es fuerte uno es un angel de Jehová un parado de Jesús ustedes se dicen que hemos estado estudiando todo el fuerte y Jesús estaba pesado Jesús estaba fuerte lo señalaba les decía Jesús estaba fuerte Jesús estaba fuerte y en esta parte miren lo que hizo quien es mi familia y ellos ahí quienes son mis hermanos o sea eso no fue cualquier cosa sin embargo María lo entendió y capitulo más adelante ahí está María fiel porque ella entendió es verdad él vino para eso él nació para eso él cumplió conmigo él cumplió él cumplió y ahora está con Pablo lo entiendo lo espero lo sigo mujeres que están aquí que me ven por internet asegúrese que esa sea usted si usted es esposa de un pastor de un líder sea como María no se ponga a estorbar el llamado no se ponga a decir la iglesia porque los juicios de Dios yo los he visto muchos pastores las esposas le hicieron eso yo por eso me curé en salud plus que una esposa y una hija de pastores también y me he evitado muchos problemas como está acostumbrada conoce lo mismo que yo no tengo problema por eso me curé en salud y muchas mujeres me gustaron y muchas mujeres muy bonitas no conocen el ministerio no me sirve yo les siento una que conozca el ministerio una que sepa como se puede y que sea bonita y que sea bonita y Dios me la dio me la dio me la dio y me evité problemas pero esas mujeres que dicen al pastor son las iglesias yo mira cuidado porque viene un juicio de Dios los juicios de Dios son fuertes mujeres mujeres que son esposas de líderes tenían un marido mundano pegón maltratante ahora el marido se mete en la iglesia quiere ayudar al pastor quiere ayudar en las actividades ahora se va a pasar en la iglesia que es que quiere que te pegue que se va a andar al mundo que te rompan los dientes que es lo que tienes antes porque estaba en el mundo que porque era malo ahora que porque siquiera está en la iglesia asegúrate de ser como María María entendió ahora él le sirve a su padre hasta los 30 años se lo cumplió ahora le sirve a su padre tenemos que respetarlo y María lo hizo ¿te gusta María? o cuando estabas en el mundo te gustaba mucho María comienza a imitarla cierra tu boquita y dale gracias a Dios que tu marido está aquí dale gracias a Dios que tu marido sirve aquí y no te le pongas en el camino si es que eras fan de María si eres fan de María si eres fan de María y hay hombres que son iguales tenían una mujer super diable ahora la mujer está metida en la iglesia now she's in church she serves God she cooks she shows up what's the matter with you what's the matter with you are you in love with the guy at church it's him or me what do you want before she was the devil now because she's at church then what so what do we do what do we do what do we do where do we put them no han entendido mi familia mi madre mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo es un tremendo palabra la familia de Jesús la dejó de hablar después de ese día María le dijo olvidate que sos hijo mío si María hizo eso ahí dice que hizo eso los hermanos de Jesús no nunca te romperos ellos lo entendieron que pena estamos interrumpiendo y capítulos más adelante usted los vuelve a ver compartiendo en familia porque Jesús sacaba tiempo y compartía a Dios pero cuando era el tiempo de Dios cuando era el tiempo del padre es tiempo del padre si el tiempo del padre no se negocia con nadie con nadie con nadie con nadie tiempo del padre es tiempo del padre no hay negocio con nadie estamos entendiendo la palabra estamos entendiendo lo que Dios quiere si es que va a hacer Dios te va a llevar a otro nivel que va a hacer Dios te va a llevar a otro nivel porque pones el reino primero y pones el reino primero no es solo llegar a la iglesia es vivir en el reino caminar en el reino que tu hogar camine en el reino es difícil nunca he dicho que es fácil es muy difícil más en esta época pero Dios no nos da más de lo que podamos soportar Él nos prueba hasta donde sabemos que podemos aguantar que podemos aguantar y termino con un último versículo que está ubicado en el Salmo 27 verso 4 donde David también parece que le pasó algo con la familia David pasó muchos problemas con la familia bueno pues es una larga historia es que no quisiera meter ahí pero va a ser lo más rápido que pueda David tuvo problemas con la familia porque David desde pequeño era el menospreciado de la familia el papá de David esperaba lo mejor de todos los hijos menos de David todos los hijos eran una maravilla pero David no David lo dejaron por allá del campo quedando las orejas hicieron animar lo mataron para lo matar un bendito eso fue lo que hicieron con David eso es lo que hicieron con David todo lo que los hermanos hacían wow los hermanos de David eran soldados wow los hermanos de David eran amigos de Saúl wow para David nada y desde ahí empezaron los problemas cuando Dios llama a David cuando Samuel lo unge toda la familia comenzaron a hablar y por qué a David pero quién es él pero quién es él pero quién es el más pequeño porque él no sabe nada no sirve para nada no sabe pelear desde Orania pero por qué a él David tuvo muchos problemas en su casa porque le tenían la marca porque le tenían la marca hay padres que cogen a uno de los hijos y le ponen una marca una marca del mismo diabo satanás que se le dio la marca ahí puro diablo ahí sí es el diablo de verdad le ponen una marca y el hijo quiere salir adelante pero el hijo está luchando y el hijo está luchando y el hijo satanás se le dio ahí y eso lo habían dicho con David y dice Samuel están todos tus hijos aquí porque vamos a cenar y dice el papá y su padre y su padre dice oh no falta uno yo no creo que vaya a ser el rey si quiere le mandamos a llamar pero bueno ¿cómo le parece? tremendo ¿no? tremendo y Samuel dice no no voy a probar la comida no nos sentamos a la mesa y estaba a muchas horas de camino no existían carros en esa época puro caballo no había caminos no había trocas no había Chevy no había Dodge Toyota puro músculo músculo mussel real horses yo creo que les dio hambre I think they were even hungry imagínate esperar hasta que el otro vivía imagínate wait until he shows up yo veo que mi estómago empezó I think their stomach was like bueno si yo hubiera estado y te le digo if I was there me voy a poder dar un pedacito de un pedacito un pedacito de un pedacito de un pedacito de un pedacito un pedacito de un pedacito de un pedacito de ¿por qué hizo eso Dios? porque Dios le estaba dando una lección a Isaí Dios le estaba diciendo a Isaí el papá de David estaba enseñando que David era importante si en tu familia te han marcado si usted está hoy en esta noche aquí y tus padres te han puesto una marca estás en esta noche ahí sentado y te marcaron desde pequeño tienes que entender hoy que esa marca no es cierre que esa marca no viene de Dios y tienes que renunciar a esa maldita marca porque es una bendición que te echaron es una maldita marca que no viene de Dios Dios no marca a nadie Dios tiene un futuro para cada persona Dios tiene una palabra para cada persona y no tiene renunciar a esa marca y por eso Isaí le dijo le dijo Dios Samuel a Isaí hasta que venga David entonces ¿qué hizo Isaí? le tocó esperar y entender cuando David comía tener problemas con Saúl David no le podía contar a la familia los problemas que él tenía con Saúl porque acuérdese que la familia de David los hermanos trabajaban con Saúl el papá era amigo de Saúl y David no iba a venir a dañar la relación entre la familia y el rey porque David tenía ética que cuando David tuvo que huir a Ciclac la ciudad de los filisteos se la dio a la relación con la familia porque ellos lo vieron como traicionero se fue a Ciclac ¿qué le pasó? algunos de sus hermanos se fueron con él y otros se quedaron pero David no podía huir de Ciclac alimentar su vida para contar el chisme a la familia y esa es una parte de esta sala que me gusta mucho para ir terminando David está triste porque no pudo hay veces se trata de tener la mejor relación pero no se puede a veces no se puede porque los principios del reino no son negociables se trata pero no se puede porque el que no quiere someterse al reino no puede permanecer eso puede entonces David le pasó eso dice el verso 4 una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo porque en su enramada me esconderá el día del mal me ocultará en los reservados de su tabernáculo me pondrá en alto sobre la roca ahora levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y soplar el tabernáculo ofrecer los sacrificios de júbilo cantaré y entonaré salmos a Jehová escucha mi voz con que clamo a ti ten misericordia de mi se sentía solo y respóndeme verso 8 mi corazón ha dicho buscar su rostro tu rostro buscaré no escondas de mi tu rostro no apartes con ira a tu siervo tu has sido mi ayuda no me dejes ni me desampares no soy mi salvación y el verso 10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejara y aunque mi padre y mi madre me dejara con todo con todo diga la que está al lado con todo 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 ahora estamos viendo que es lo que estaba pasando la vida en ese momento él no podía él no podía venir a explicar a la familia lo que pasó él no podía él quería tener a todos felices pero no se puede entonces esto no se puede entonces que dice David señor bendito aquí estoy pero no apartes tu rostro de mi no me dejes no apartes tu espíritu no te lo haces conmigo señor porque eres lo único que tengo aunque mi padre y mi madre me dejaren todo lo que está hablando antes de llegar al versículo 10 está manifestando lo que le estaba pasando en ese momento como se sentía en ese momento se sentía sin familia se sentía sin nadie se sentía solo y entonces dice aunque mi padre y mi padre con todo Jehová el Señor me llevará y Jesús dice quien es mi madre quienes son mis hermanos aquellos que hacen la voluntad que hacen la voluntad de mi padre entonces en esta Navidad estamos a tres hoy combate con su familia todavía le quedan 28 días pórtese bien no venda el reino no se vaya a borrachar no se vaya a poder a fumar no se vaya a poder a pelear los que ven en internet dice bien no venda el reino porque en el reino la familia no cuenta la salvación es individual si tu familia se pone con problemas ve de ahí aparta que de ahí no participe no vengas tu bendición ama tu familia compra regalos a todos pero cuida el reino cuida tu corazón cuida la santidad de tu casa para que Dios se agrade de ti y siga contigo y continúes con amén Amén.